Están funcionando el río La búa ¿Si la ves? Por ahí está Busca la búa pica pica Es la hora adecuada y perfecta Si, falta media hora para que salga la constructor La pitón La pitón Si ahí dejamos ahí Si, y si los que sobreviven Pues llevamos de nuevo las machetes hacia abajo Comandante Ahí Si